Gracias. La Cámpora va a salir a las calles a controlar los precios. Lo anunció la Presidenta, quien además aumentó a 460 pesos, o sea, un 35% la Asignación Universal por Hijo. El gobierno aseguró que no abrirán las cajas de seguridad de los bancos. Batella, que es el titular de la Unidad de Información Financiera, dijo que la filosofía del blanqueo es exactamente la contraria. El Senado, justamente a propósito de esto, dio ayer media sanción a la norma. Si no hay acuerdo, desde el 29 de mayo, las farmacias cortarán la atención al APROS. También amenazan con hacer extensiva esta medida a las obras sociales y prepagas que están con atrasos. Geriátricos y guarderías serán controlados por cámaras de seguridad. Se prevé que las imágenes sean de carácter confidencial y que van a quedar a disposición del órgano previsto por la ley. De la Sota denunció a la agencia oficial de noticias Telam por manipular sus declaraciones, donde propuso reducir penas a los genocidas de la última dictadura militar. La propuesta, en realidad, plantea negociar como se hace en otros países. La pelea llegó a las aulas, no hay clases en la escuela, a esta hora hay reuniones, es por la disputa de bandas que se trasladó adentro del establecimiento. Empleados municipales pusieron carteles que dice asamblea en los semáforos que están rotos. Hay por lo menos 30 esquinas claves de la ciudad donde no funcionan. La municipalidad anunció justamente ayer que consiguió un fedeicomiso, que es una forma de financiamiento para un plan de arreglo y mantenimiento justamente de los semáforos. Por ahora, las motocicletas abandonadas en los corralones municipales no se van a entregar a los carreros. Hay una versión que decía que iba a ser así. La ordenanza va a establecer solamente que el municipio puede usar vehículos abandonados y eventualmente hacer una suerte de remate. Hay 110 autos y 1.200 motos que pueden ser utilizadas.